Sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina. Las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemos Luníes, Elena Trujillo y Laura López. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A Clemos le gusta eso de acaparar presentaciones. Bueno, y hoy vamos a hablar de coaching psicoanalítico. Supongo que los oyentes habituales ya saben que somos psicoanalistas y también desarrollamos el coach psicoanalítico en las empresas y en los profesionales. Y uno de los problemas que ya habíamos abordado anteriormente, pero que no por ello lo hemos abarcado en su completud, es el móvil. El móvil, bueno, no es que nosotras estemos muy movidas tras la Navidad ni que la vuelta al trabajo haya sido tan dura que estemos agobiadas, por favor, no puede ser eso. Pero es cierto que es una problemática muy frecuente y grave para el que la padece porque se angustia muchísimo, en la que se siente acosado o mal considerado por sus compañeros o por alguno de sus jefes. Y uno puede sentirse identificado cuando está escuchando esto. Y sería interesante que habláramos un poco de cómo podemos orientar a aquel trabajador o aquella empresa que considere que se está dando esta problemática y sobre todo enfocándolo a darnos cuenta de que todo lo que le pasa al sujeto, a uno, tiene que ver con su propio deseo. Y entonces, claro, si uno va en la primera entrevista a la persona que dice tengo estos problemas con mi jefe o este problema con este compañero y uno le dice esa frase, evidentemente esa persona no vuelve, no lo puede entender ni aceptar. Entonces la frase esa nos sirve a nosotros para tenerla en cuenta de que siempre están las condiciones exteriores, eso ya lo sabemos y sabemos que no se puede modificar. Pero como psicoanalista nosotros escuchamos la implicación psíquica que cada uno tiene en la vida que vive, en la situación que vive, sea la que sea. Y partimos de ese corte que nos sitúa en la realidad psíquica y que siempre parte de un deseo humano y de un deseo en el que el propio sujeto está involucrado. No sé si vosotras habéis afrontado alguna vez una situación de móvil, un trabajador que he consultado, alguna empresa. A mí me llama la atención lo que comentan, Elena, lo de la implicación. Porque es cierto que podemos ver una situación en la que alguien se siente acosado por el otro, en la que está pasando una situación difícil. Pero claro, si vemos y estudiamos las relaciones de esa relación conflictiva, vemos como ese jefe o esa persona que tiene o ese compañero no se relaciona igual con todas las personas de su alrededor. Que precisamente con esa otra es como si produjeran una relación en la que uno se pone de víctima y otro se pone de agresor. ¿Hay algo, alguna cuestión que tiene que ver con la forma en la que uno se posiciona ante el otro o en esa situación? Porque seguro que con otras personas no es el mismo. Uno somete a uno y el otro es sometido por ese otro. Sí, como si eso fuese la única manera de relacionarnos. Que las posibilidades son más amplias. Pero bueno, digamos que en el trabajo vemos que siempre, y en la vida personal también, siempre hay un intento de querer someter al otro o de ser sometido. Porque cada uno se encuentra, según las situaciones, en un lugar o en otro. Bueno, Freud en Psicología de las Masas y Arnalís y del Yo comentaba que el otro siempre está presente en nosotros, bien como adversario, como rival adversario, como objeto sexual o como ayudante, ¿no? Facilitar la tarea. Como alguien que te puede en un momento dado echar una mano, ¿no? O también como objeto sexual. Entonces, claro, lo que ocurre es que estamos hablando de psicoanálisis y en psicoanálisis sabemos la importancia que tienen los reprimidos en las personas. Y que, aunque tú veas de fuera una situación en la que ves que el otro intenta someter al otro y que se pone en una situación a veces muy difícil, ¿no? Que es difícil salir de ella. O sea, vemos que tienen que ver con cuestiones, con el odio, el deseo sexual, el amor, encubierto, los celos, que son cuestiones que si no se psicoanalizan, se padecen de ellas sin uno darse cuenta. Entonces, uno cree que hay una excusa como que la ha tomado conmigo, es que he hecho no sé qué y a partir de ese momento esta persona me acosa. Y no tiene tanto que ver con ese hecho en concreto que tú creas que es, sino por algo, una cuestión que hay latente ahí y que aprovecha cualquier circunstancia de la vida cotidiana laboral para manifestarse. A ver, y uno llega a una persona problematizada con esto. Por esa realidad material, sino que tiene que ver con esa realidad psíquica. ¿Cómo se afronta? Porque estas explicaciones no sirven para afrontar la situación. Son cosas como de los libros de texto. Para el profesional. Pero para el paciente, ¿cómo enfocamos para que pueda reorganizar su situación psíquica para que se modifique esa situación laboral que tiene? Porque incluso se ve que la cuestión no solo es cambiar de trabajo o reposicionarlo en otro puesto, como a veces ocurre. Porque se reproduce la situación. Claro, es que es una transformación, un trabajo que esa persona tiene que realizar porque el primer paso es darse cuenta en qué realidad está viviendo. Si esa situación te ha pasado a ti, algo tiene que ver con la posición en la que tú te pones. Laura, lo que pasa es que uno... Claro, pero que es el primer paso. Pero quizás eso es el primer paso. Es decir, que eso ya va a transformar la situación que uno pueda darse cuenta que algo ha hecho para estar en esa situación. Pero tú te das cuenta cuando ya la has superado, cuando has cambiado algo en tu pensamiento, por interpretación, tú dices, ¿y cómo pude yo hacer esto? ¿Y cómo no sé qué? Pero mientras estás en esa situación, está tu realidad psíquica, tus deseos inconscientes totalmente ocultos y que tú no te enteras de nada. Y tú ves el efecto, el padecimiento. Pero darse cuenta que uno tiene algo que ver, que ha jugado también. Es decir, que cuando el trabajador nos va a contar un poco su situación, vamos a poder ver con él que él ha hecho pasos para provocar al otro. Me he acordado de una canción que dice, he jugado de más, quiero confesarlo. Es como también como si fuera, es un juego en el que uno ha jugado a esa carta o a esa modalidad en la que uno tiene cierta tendencia. Decimos que esa situación amorosa, reprimida que se genera con el jefe, con el compañero y que además no solo me pasa a mí, pero que me pasa principalmente a mí, es una situación amorosa. Es una modalidad que yo tengo a lo largo de mi vida que se ha quedado en mí prefijada de siempre llevar al otro que me ha generado cierta excitabilidad, llevarlo a ese lugar que para mí es posible de ser sostenido. El lugar amoroso no lo puedo sostener. Y ese estil, ese amor-odio sí, pero para no reconocer mi amor. Entonces, claro, que no es una cuestión de reconocimiento, es un trabajo en el cual puedo ampliar, como tú decías antes, más allá del amor hegeliano, puedo pensar a las personas en otras múltiples relaciones, en relaciones profesionales, porque no todos son relaciones del orden de lo amoroso. No, en el trabajo no tendría. Claro, entonces hay una contaminación, bueno, por una inmadurez en su aparato social, podemos decirlo así. Un trabajador no tendría que ser neurótico en el trabajo. Usted tenía que notar, sin embargo, cuántas veces vemos que no está el trabajador, que está el neurótico molestando a los clientes o los compañeros, ¿no? Pero eso tiene solución. Coaching psicoanalítico. Consulta del psicoanalista, comience a hablar y va a ver cómo eso le mejora la vida. Muy bien. Sí, sí, que sí. Es que claro, sino que saber que lo que te pasa en tus relaciones laborales, en la situación en la que te encuentras en el trabajo, depende de una historia de deseos que has montado alrededor tuya, claro, no es para venir a decirte las frases que le tienes que decir al otro, como tú tienes... Sino que, claro, eso que tú respondes ahora mismo ya responde a un pensamiento, a una posición que tú tienes ante tus deseos. Si tú trabajas con el coaching psicoanalítico, tu personalidad, ¿no?, podrás producir otras frases diferentes que van a mostrar la posición diferente que tienes tras esa transformación. Porque colaborando no se entiende nada. Entonces nos va a aclarar ahí, Elena. Sí, exactamente. Yo les traduzco en lenguaje chiquichinqui. Entonces, si ustedes piensan que las ciencias aportan un conocimiento nuevo que modifica la visión que había. El psicoanálisis ya dijo que los profesores eran unos sustitutivos de las figuras parentales y que los niños iban a enfocar en ellos la afectividad que habían tenido con los padres. Eso ya lo saben los profesores en las facultades de magisterio. Y ya le van indicando a los profesores esa cuestión de que en el proceso de crecimiento del niño, el niño va a tomar al profesor como un heredero de la relación con los padres y lo asume como una posición de autoridad o de amor, etc. Y el profesor, de alguna manera, pues se da cuenta de lo que le pasa al niño no le pasa con él, sino con lo que él representa. Pues algo así, nosotros, es el trabajo que tenemos que hacer para ampliarlo a otros campos, a otros mundos, en este caso el de la empresa. Para mostrar cómo esas cosas que le pasa al trabajador, con su jefe o con sus compañeros, le pasa a todo el mundo y tienen que ver con esas relaciones habituales que van generando esas identificaciones que permiten que proyectemos en esas relaciones nuestros afectos que teníamos con otras relaciones. Que han sido mucho más importantes para nosotros que esa persona. Sin embargo, la tenemos que proyectar en otro para volver a reproducirla. Entonces, bueno, que no nos pasa con fulanito. Nos pasa con aquel que hubiera ocupado el lugar de fulanito. Porque rememora una situación pasada. Bueno, ayudar a de alguna manera seguir evolucionando más allá de esas respuestas infantiles. Que cuando alguien te conversa con una inteligencia diferente a la que uno está acostumbrado, eso te hace más inteligente. Claro, y cambia tu manera de pensar y entonces tu manera de sentir, tu manera de reaccionar. Pero claro, la principal dificultad creo que es en la de aceptar cambiar algo. porque en ese hacer aunque uno esté atrapado en una situación, hay algo de que me gusta estar atrapado así. Me gusta este no poder defenderme, me gusta sentirme no sé qué, me gusta sentirme. Es decir, que hay una cierta satisfacción en cada situación. Entonces, la dificultad es poder... Pero está feo presumir de esas cosas. Bueno, pero que sin hablar de eso, porque tampoco hay que catalogar o decir, uno está atrapado en una situación. Es consciente, ¿no? Sabemos que en esa situación hay alguna satisfacción. Dentro de unos años, cuando uno vaya y diga, jo, mi jefe ya ha sido un capullo conmigo hoy, y te dirá tu madre o tu hermano, mira, ya sabemos que es una reproducción de tu conflicto parental y de tu falda de aceptación de la autoridad. Digamos que son cosas que se saben ya, pero que todavía no las hemos hecho cotidianas y seguimos compadeciéndote y seguimos utilizando o aprovechando esos síntomas que muestran tus debilidades pues para tener lástima o ser condescendientes con el pobrecito acosado. Y no es condescendencia ni tampoco hostilidad, sino el psicoanalista va a ser una persona que no te tenga lástima, una persona que no piense que eres un boludo, que no piense que eres un enfermo, simplemente va a enseñarte a trabajar, es decir, a movilizar tus energías, a no quedarte nunca acomodado en una tendencia, porque la realidad siempre te va a pedir respuestas diferentes. Y tú tienes, es como, recuerdo en el último programa que les hablé de la poesía y de esa libertad que nos ofrecía que nos ampliaba la sexualidad. Pues el psicoanalysing nos amplía también las posibilidades que tenemos para relacionarnos con otras personas. Muy interesante ese proyecto. Muy bien, muy interesante. Si desean contactar o consultar con un coach psicoanalítico, con las psicoanalistas, pueden hacerlo en el email lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Y a los teléfonos en Madrid el 915596436 y en Málaga y Andalucía el 610865355. y de formación en Madrid en Málaga y en muchos otros lugares consultennos y estableceremos estrategias apropiadas para cada situación. Muy bien, Elena. Muy bien. Bueno, un abrazo a todos y hasta el próximo día. Adiós. Hasta el próximo. La sexualidad femenina un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios Lunís aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. y motiva. Gracias por ver el video.